Contrapunto primera emisión. Contrapunto primera emisión. A la ingeniera Janet Maldonado. Ella es la subgerente general del Banco Central del Ecuador que se fundó un 27 de agosto del año 2000... ¿Qué? 1927. Bueno, buenos días, bienvenida. Buenos días, Cleber, Patricia. Un saludo a la audiencia ya en Guayaquil. Bueno, ¿cómo está? A ver. El dinero electrónico, ¿no? Pero antes quisiera consultarle, Janet. Como el mundo va cambiando y cambia y cambia y cambia y cambia muchas veces muy rápido, tenemos ahora en el mundo también del dinero, la criptomoneda. Acá en el Ecuador no está autorizado por el Banco Central la circulación de la criptomoneda. Pregunto. Sí, Cleber, un saludo. Contestando un poco la pregunta, en el Ecuador no está autorizado la utilización de criptomonedas. Creería que en ningún país del mundo está autorizado criptomonedas que no tengan respaldo en una entidad como son los bancos centrales. Por el riesgo que estas representan para los ciudadanos, pues al ser monedas virtuales creadas en plataformas tecnológicas que no sabemos la procedencia donde están y no tener un respaldo y una capacidad regulatoria alrededor de las transacciones que ocurren, esta es la razón por la cual no son autorizadas porque representan un riesgo para el ciudadano, su utilización. Además, en cada una de las legislaciones locales de cada país está establecido mediante sus propias leyes o constituciones cuáles son las monedas de curso legal. El hecho de aceptar una criptomoneda con cualquier otra cosa distinta sería ir en contra de esa normativa, ¿no? Tendríamos que empezar cambiando un poco esa base legal que existe en los países para poder aceptar criptomonedas que sean totalmente reguladas. 7.41 minutos. Janet, yo veo con buena salud al sector monetario de Ecuador. Estaba observando más o menos, ¿no? Más o menos 27.000 millones en depósitos, 24.000 millones en préstamos, una cartera vencida mínima de 800, una reserva monetaria de 5.000 millones. ¿Podríamos decir que el sistema y el sector monetario goza de buena salud, Janet? El sistema financiero está gozando de muy buena salud en el Ecuador, ha venido gozando de buena salud en estos últimos años, ahora más que nunca todavía tienen un buen nivel de liquidez, una buena colocación de crédito. Efectivamente, es como usted lo dice, creo que los ciudadanos tenemos un buen respaldo en el sistema financiero. Y bueno, por esto es también la razón de un poco la entrevista, comentarle a los ciudadanos que el dinero electrónico está terminando su fase, digamos así, de inicio que fue en el 2015, y tenemos un plazo perentorio hasta el 16 de abril que la Junta ha otorgado al Banco Central para hacer el proceso de cierre definitivo y trasladarlo justamente para que el sistema financiero ecuatoriano lo pueda gestionar. Y lo gestione a través de medios de pago alternativo que permitan al ciudadano tener la alternativa de los dólares físicos, transarlos con medios de pago electrónico como puede ser el teléfono celular. Bueno, 742, Janet, ¿a cuánto ascendió o a cuánto llegó el monto total de los depósitos a través de este medio de pago que es el dinero electrónico? Hasta el 31 de diciembre tenemos un promedio de transacciones o de movimientos que se realizaron en la plataforma por alrededor de 75 millones de dólares, 409 mil 999 cuentas abiertas. De esto se realizaron, se realizaban transacciones en promedio como 40 mil transacciones mensuales. Y hoy por hoy, pues, como le decía, estamos ya en un proceso de cierre definitivo de las cuentas como concepto de dinero electrónico gestionado por el Banco Central del Ecuador. Hola, 743 minutos. Ahora, en este proceso de desactivar el dinero electrónico, ustedes ya tienen un día a día de los montos que se van ya retirando, ya se van desactivando, y de esos 75 millones ya en cuánto está el saldo, podríamos decir, y porque ya usted lo dijo hace poco, 16 de abril vence el plazo para quitar el dinero electrónico desde el Banco Central para ir al sistema financiero privado. Sí, en este sentido, a partir del 1 de enero, el Banco Central inició un proceso de transición con algunas etapas. La primera terminó el 28 de febrero, en la que todavía se podía recibir acreditaciones en cuentas de dinero electrónico, como era la devolución del IVA. A partir de esta fecha, desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo, el ciudadano podrá realizar su retiro o el consumo del saldo de las cuentas de dinero electrónico. A la fecha de ayer, mantenemos un saldo de 9 millones de dólares, de las cuales han sido saldadas, o digamos que se han quedado en cero alrededor de 171 mil cuentas. El plazo vence el 31 de marzo para que el ciudadano pueda utilizar los saldos. No hemos dado hasta el 16 de abril, porque el Banco Central del Ecuador tiene que realizar otro tipo de procesos, como son pago de comisiones, tenemos que saldar contratos con los macroagentes, que son los establecimientos que estaban afiliados hacia la red, ellos tendrán que retirar esos dineros que son los saldos que más alto tienen estas cuentas. Entonces, al ciudadano común y corriente le estamos dando la posibilidad hasta el 31 de marzo para que salde sus cuentas, para que consume el saldo. No es necesario el cierre de la cuenta, porque el Banco Central realizará un proceso automático de cierre al final de este periodo. Entonces, para esto, el ciudadano cuenta con tres opciones. La una es transferir el saldo de dinero electrónico a una cuenta del Sistema Financiero Nacional, puede ser de ahorros, corriente. Esto lo puede hacer a través de la página www.efectivo.es. Aquí se registra una cuenta y una entidad financiera de preferencia a donde yo quiera transferir el saldo de mi cuenta de dinero electrónico. Y luego, en el teléfono celular, marcando asterisco 153 numeral, escojo la opción Transferencia Interbancaria. Aquí es importante destacar que se debe reservar 25 centavos por el costo de la transacción. Una transferencia interbancaria con dinero electrónico tiene el costo de 25 centavos. Por lo tanto, el ciudadano debe guardar ese valor para que pueda transferir la totalidad del saldo. La otra opción es descargar el saldo en los macroagentes. Entonces, acercarse a cualquier ventanilla de nuestros macroagentes que están listados igualmente en la página www.efectivo.es. Y allí tenemos alrededor de 40 cooperativas, las 170 agencias de BAN Ecuador, para que podamos realizar una descarga de la totalidad del saldo. Esta transacción no tiene costo. Y también nuestras oficinas en el Banco Central del Ecuador, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Aquí también es importante que la descarga se la pueda hacer por cajero automático. Es la otra opción. Sin embargo, hay unas restricciones como son el cajero automático entrega billetes múltiplos de 10 o montos múltiplos de 10 y desde mínimo 10 dólares. Y adicionalmente, el costo de la transacción es de 35 centavos. Por lo tanto, si el ciudadano tiene montos en picos o valores picos y quiere retirar, la mejor opción es una transferencia interbancaria o la descarga a través de una ventanilla de un macroagente. Y finalmente, la otra opción es el pago de servicios o el consumo en los establecimientos. Por ejemplo, el almacén Estía es uno de nuestros gran aliados, en donde se puede consumir ese dinero, o sea, comprando bienes, o también puedo realizar la descarga. Estas son las opciones que están habilitadas hasta el 31 de marzo. Como decía, recordaría el ciudadano que el plazo vence. Y aquel que no haga este proceso pasada, el 31 de marzo, tendrá que ajustarse a otro procedimiento. Pues la plataforma de dinero electrónico no estará ya vigente y no se podrá utilizar todo este tipo de opciones que estamos dando al momento. Una información adicional, ingeniera Maldonado. Almacén Estía, ¿puede ser Servipagos también? Sí. Sí, la red Facilito, la red Servipagos también estaba asociada. Déjenme confirmar, la red Servipagos, si todavía está vigente en un momento. Sí teníamos listado dentro de nuestros macroagentes de Servipagos, pero déjenme lo confirmo. Si quieren mayor información también, debo entender que hay un teléfono fijo, ¿no? Una red que es la 1-700-153-153, desde un teléfono fijo. Ese es el conmutador y la central telefónica en donde podemos entregar información adicional. Pero el listado de todos los macroagentes o establecimientos que están dando el servicio lo podemos encontrar en la página www.efectivo.es. Sí, efectivamente tenemos Servipagos de la red Pago Ágil, ¿no? Tenemos tiendas Industriales Tía, Banco El Pacífico, Ban Ecuador, Cooperativa de Oro y Crédito Juventud Ecuatoriana, JEP, Virgen del Cisne, Facilito, la red de Facilito, la 29 de octubre, Jardín Azuayo, San Francisco. Eso es por nombrarle algunos, ¿no? Como digo, son como 40 entidades que están disponibles y están publicadas en la página www.efectivo.es, que es mucho más fácil poder consultarla. Posiblemente al hacer una llamada al 1-700-1-53-1-53 va a tener un poquito de demora debido a que en este momento estamos bastante saturados de las llamadas, principalmente porque hay muchos usuarios que han olvidado su clave y están requiriendo un desbloqueo de la clave. Entonces, ese es un proceso que toma un poquito de tiempo debido a que se debe identificar y saber que efectivamente la persona que está llamando es la dueña de la cuenta para evitar cualquier estar. 7 y 50 minutos dialogando en Huancabilca 830 AM con la ingeniera Janet Maldonado. Ella es la subgerente general del Banco Central del Ecuador con el tema dinero electrónico. Usted, Patricia. Gracias, economista. Hablando del retiro a través de transacciones que ustedes han dispuesto en las diferentes plataformas, sobre todo en la página web, de cómo seguir el procedimiento, algunos de los usuarios han ido a hacer transacciones y, por ejemplo, no se los permite. ¿Qué deben hacer de forma inmediata estos usuarios, por ejemplo, que quieran ir al almacén Estía, que usted lo ha mencionado hace un momento, a hacer una compra y que en ese momento no se la pueda realizar? El tema del olvido de la clave podría ser uno de los principales. Para eso está el teléfono que usted acaba de mencionar también. Pero, ¿qué ocurre si se sabe la clave y de pronto no puede hacer la transacción? Debería reportarnos, tenemos nuestras redes sociales, tenemos también los canales de comunicación, reportarnos en qué sitio no se está permitiendo al ciudadano realizar la transacción. Los convenios están vigentes con el Banco Central del Ecuador, por lo tanto, es obligación de estos establecimientos dar el servicio. Podría ser que en algún local tenga algún problema técnico, como por ejemplo, enlace de Internet, o algún problema técnico puntual del establecimiento y que no se lo pueda hacer. Entonces, sí sería bueno comunicar o notificar al Banco Central del Ecuador cuál es el establecimiento para poder hacer el seguimiento. Sin embargo, como le digo, en Guayaquil nosotros tenemos las oficinas del Banco Central del Ecuador y van a Ecuador en las que el ciudadano puede acercarse a hacer la descarga sin inconveniente alguno. Tal vez en almacenes Tía no pueda hacer la compra del bien, porque posiblemente tienen algún problema en su sistema de facturación y el enlace con el sistema de dinero electrónico. Pero, como le digo, ese es un problema puntual que se realiza. Pero hay las otras alternativas, que es realizar la descarga en cualquier de un macroagente que es una entidad financiera dentro de la lista que tenemos. Los que, por ejemplo, no lograron transferir completamente, imaginemos que tiene 30 dólares, y de esos 30 dólares, si quieres una transferencia a una cuenta de ahorro corriente, deben destinar 25 centavos para efectuar la transferencia, correcto. Pero, ¿qué sucede si no se puede transferir completamente el valor en el caso de las transferencias o en el caso de retiro a través de cajeros electrónicos? Por el mismo sentido de los múltiplos que generan estos, ¿no? Que se dan de 10 en 10 o de múltiplos de 5. Exactamente eso le decía. Si usted hace una transferencia interbancaria, no hay restricción. Solo tiene que reservar 25 centavos para la transferencia. Si usted tenía 30 dólares en la cuenta, lo correcto sería transferir los 29 con 75 y dejar los 25 centavos para que se pueda consumir en la transferencia. Lo contrario, la transacción va a resultar fallida, va a devolver el sistema. Entonces, creo que para retirar todos los 30 dólares lo puede hacer por una transferencia interbancaria dejando los 25 centavos o puede acercarse a una ventanilla de un macroagente y hacer una descarga, que ahí sí no tendría costo y podría retirar la totalidad de los 30 dólares. Para hacer una descarga usted marca asterisco 153 numeral y escoge la opción descarga. Allí le da un código que dura 4 horas y con esto usted tiene tiempo de acercarse a la ventanilla de Ban Ecuador, del Banco Central, de estas cooperativas que he dicho, o del propio Banco del Pacífico. En ventanilla, directamente hacer el retiro de ese dinero no tendría costo, por lo tanto usted llevaría los 30 dólares completos. De acuerdo, Ingeniera Maldonado. Bueno, el cierre definitivo de las cuentas, los usuarios pueden hacer el canje o la transferencia hasta el 31 de marzo, pero el cierre definitivo de las cuentas del Banco Central de este tipo de dinero electrónico está hasta abril, ¿verdad? 16 de abril. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió una resolución el 3 de enero en la que dio un plazo del 16 de abril para que el Banco Central del Ecuador realice el proceso de transición y cierre definitivo de las cuentas. Por eso hemos establecido el 31 de marzo como fecha límite para los ciudadanos. Como le comentaba, posterior a eso, a partir del 1 de abril, haremos otro proceso en cambio con los establecimientos, con los macroagentes, con estas cooperativas, los bancos que he mencionado, para que estas entidades puedan transferir esos montos altos que mantienen en sus cuentas producto de esta gestión hacia sus cuentas bancarias. Y luego de esto, pues, hacer ya un proceso de aquellas cuentas que han quedado todavía en cero y que no se pudieron saldar, pasarla a un esquema de saldos inmovilizados para que luego de el 17, a partir del 17 de abril, los ciudadanos tengan aquellos que por A o B razón no lo pudieron consumir, utilizar el saldo ahora y quieran acercarse a hacerlo, tendrán otro tipo de procedimiento que realizar para poder retirar por ventanilla el dinero o transferir a una cuenta bancaria. 7 de la mañana, con 55 minutos, estamos dialogando con la ingeniera Janet Maldonado, ella es subgerente del Banco Central del Ecuador, que nos está comentando qué hacer en estos momentos para poder retirar los dineros de las cuentas de dinero electrónico. Economista, chica. Sí, 7, 56 ya. Finalmente, pues, en esa experiencia, bueno, fue muy controvertido el tema del dinero electrónico, Janet. Incluso muchas personas con títulos académicos, profesional, cometieron el error de decir, pues, que el dinero electrónico era una nueva emisión de dinero. Todos sabemos que es un medio de pago, que no es utilizado en el Ecuador, sino en muchos países desarrollados. Ahora, en este orden, Janet, ¿qué futuro le ve a este medio de pago en el sistema financiero privado? Bueno, yo anhelo que el sistema financiero privado tome la aposta. Ya han presentado algunas opciones para realizar, para tomar la aposta y que el ciudadano siga contando con este medio de pago. Uno de ellos es la billetera móvil propuesta por el sistema financiero nacional o privado, los bancos. Y creo que hay otra que se llama la billetera de cooperativas, que es gestionado por el sistema cooperativo. Sin embargo, entre los dos van a tener interconexión. El Banco Central ya tiene la normativa que establece cómo será su funcionamiento. La Junta también ha aprobado esa normativa. Esperamos que a partir del 16 de abril, que deja de funcionar el dinero electrónico definitivamente, el sistema financiero esté preparado para dar este servicio a los ciudadanos al mismo costo que teníamos. Creo que el ciudadano tuvo una ventaja y creo que es importante considerar que el celular o este tipo de medios de pago alternativos dan una ventaja para la economía que es la inclusión financiera. Es decir, llegar a aquellos ciudadanos que están mucho más alejados de las grandes ciudades y que para quienes realizar una transición financiera les significa un costo inmensamente grande por las distancias que tiene que recorrer, por la propia dificultad de acceder hacia los servicios financieros que presta los bancos y cooperativas que están asentados dentro de las grandes urbes. Entonces, aprovechar este camino sentado, este camino recorrido y estas experiencias que hemos tenido como Banco Central del Ecuador y haber fomentado en la cultura del ciudadano, esta posibilidad de tener un medio de pago versátil, para que sobre esta base tomen la aposta y le ofrezcan al ciudadano un medio de pago alternativo que sea en similares condiciones y que pueda, digamos, llegar hacia la mayor cantidad de ciudadanos ecuatorianos. Muy bien, 7 y 59 minutos en Ecuador continental. Le queremos agradecer a usted, Ingeniera Yanet Maldonado, sin antes decirle que harán salditos, ¿no?, en centavos. Un centavo, dos centavos, cincuenta centavos, sesenta y siete centavos. Y esos salditos, ¿a dónde irán, Yanet? Bueno, hay una norma establecida entre el Código Orgánico Monetario y Financiero, una disposición transitoria que para todas las cuentas que tengan en el, las cuentas abiertas o cuentas que tienen los ciudadanos de cualquier entidad, cuando uno no ha hecho el proceso de retiro, después de un tiempo perentorio que me parece son cinco años, esos valores pasan a una cuenta de donación, me parece que es del INFA, puede hacer que cambie, pero definitivamente eso se va a una cuenta inmovilizada y que después de X tiempo regresa o pasa a ser gestionado por el Estado ecuatoriano. Entonces, todos estos pequeños saldos, si bien lo dice usted, efectivamente tendrán ese destino, ¿no?, después del tiempo que la ley establezca. ¿Me quedó claro? Y gracias, estimada Yanet, que le vaya muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Huacavilca 830 AM. Estas explicaciones que usted ha dado benefician mucho a la colectividad y particularmente a los oyentes de Radio Huacavilca. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, un saludo y nuevamente recordarle al ciudadano que el 31 de marzo vence el plazo para consumir el saldo de dinero electrónico. Juan Camilca, la H grande de la información.